No te culpo por ponerte primera a ti No te juzgo si todas las tormentas las tienes tú En tu mente te dejo ir para que puedas vivir Solo quédate con todo lo bueno que te di Que aún te amo y te adoro hasta el fin Y aquí estaré por más que me duela a mí Y aquí estaré por más que me cueste a mí Todos los besos siempre me los recuerdo Y el primero es mío Todas las 4 y 44 No puedo pensar en ti Te tengo que dejar, dejarte ir Y me duele, te lo juro que no sabía Cómo se sentiría Y todavía no sé cómo se supone Que viva el día a día Tú estabas ahí Tú estabas aquí Tú eras mi droga Me hacía feliz Tú eres todo pa' mí Tú eras todo pa' mí Yo hago lo que sea Lo que sea por ti Se me fue el sol Se me fue el sol Se me fue la vista Tenía todos los planes contigo toda la vida Ahora nuestros caminos se desvían Espero encontrarnos algún día Y no te culpo Y no te juzgo Ahora sé lo que realmente ama Ahora sé lo que realmente hay que cuidar Todos los besos siempre me los recuerdo Y el primero es mío Todas las 4 y 44 No puedo pensar en ti Te tengo que dejar, dejarte ir No me quedo con las cosas cuando éramos felices Y las promesas que hicimos pero nunca cumplimos Solo 4 y 44 Todas las cosas solamente en tu lado Quédate No te vayas Yo no le ruego a nadie Solamente a ti, solamente a ti, solamente a ti No te vayas Gracias por ver el video